Nuestro murciágalo preferido Richie Nox en mis redes del rock Pues bueno, poniéndonos Gótis rojo, gonetas y almóndigas Mi abuela dice estauta Pues Richie, ¿qué te iba a decir? Que vas a hacer un poco de historia en cuanto a la música Gótica se refiere, me decías que era Complicado encontrar referentes Puros góticos en España A ver, me refiero Con respecto al tema Con un sonido un poco más gótis rock Sí que te diría que hay Pocas bandas Pero sin embargo con un sonido más parecido Al post-punk o al death rock Hay muchísimas De hecho, por ejemplo El máximo exponente, Parálisis permanente Y luego de ahí Están seres vacíos Desechables Posteriormente En los años 90, en los 2000 También habría ya bandas Como Ejaculación Pumorte, Encarneceros del Norte Parálisis permanente Uy, Parálisis permanente Perdón, Paralíticos Los nombres son parecidos Y bueno, pues si hay una escena En cuanto a post-punk y del rock Sí que lo veo Lo que pasa es que bueno Con un sonido un poquito más Parecido al Al Gothic rock O al que podría ser así A los Sisters of Mercy A los A los Mary Stokes O Rosetta Stone Pues Diría que Por ejemplo Estarían The Eternal Pole Algunas canciones Del Último Eslabón Pueden tener ese Tipo de toque Pero Luego ya Daríamos un salto Y si Si nos vamos a un poco A un Tema un poco más metálico ¿Vale? Pues sí que es cierto Que hubo Ha habido bandas O hay bandas Pues como En Belich Sí, pero ellos ya Tienen un sonido Más cercano Al finlandés ¿No? Sí, sí, sí A los Sixty Nine Nights Estas bandas ¿No? Hay algunas bandas Que tienen un sonido Más metal industrial ¿No? Como podrían ser Quilas O El Mira Silvia Silvia hace así Quilas Porque tenemos al cantante Aquí en Tarragona Es nuestro Javi Sagitar El nuevo cantante Bueno, relativamente Con ellos Con Nox Interna Muy buena gente A ver Luego también Pues tienes Más folk ¿No? Estaría el luto Del rey cuervo Oye Richi Pero me los estás Recomendando todos El primer día ¿Qué pasa? ¿Que no quieres volver o qué? Sí, sí No, no No sé si Recomendando todos ¿Podemos un tema De parálisis permanente Y seguimos ahora Dentro de un momento? Sí, claro Vamos a Dale Silvia Súbeme Súbeme Este Nacidos para dominar